Tienes que estar bajo tierra ¿Cómo se arma pelea? Acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea Si vos no le haces el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego a la casa, te patotea Tienes que ser supermedia con todo, digo Tienes que tener mucho aguante Hay que tener aguante acá A mí hace un poco, día atrás, la lluvia fuerte que se largó Yo vivo acá en el barco, el agua me llegaba hasta las rodillas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos de Cartago, un tema que nos convocaba esta mañana Cerrando el año La cuestión del Taxi Rosa Nos llamó mucho la atención Y bueno, qué mejor que preguntarle a Ana Salvillo Que maneja esta información Sobre todo por las esquirlas que deja una noticia que inmediatamente pone a sacudir algunos sectores no tan visibilizados Primero de lo que tiene que ver con el transporte de la ciudad de Neuquén Que sea transporte público o transporte privado Y después las reacciones virulentas que se han producido Respecto a esta supuesta discriminación positiva Estos lenguajes Como bien decía siempre Santiago Albarrico Uno de nuestros filósofos favoritos Bombardar el lenguaje también es una manera de sumirnos en un oscurantismo Se empieza a manejar una especie de inversión de carga de prueba Donde en definitiva tienen la culpa las mujeres por querer protegerse O por lo menos por intentar armar una red de protección Nada menos que con el transporte Sea público o sea privado Ana, nosotros te molestamos Bueno, te agradecemos el tiempo y la paciencia Contanos cómo arranca esto A nosotros nos llamó mucho la atención Que primero que hubo una mega marcha Una mega movilización Una cuestión como que parecía que iban a dejar sin trabajo a un montón de gente Bueno, esto es alarma Y después, cómo los medios corporativos lo han tratado el tema Casi como que era una especie de capricho Que se, como ellos lo plantean, ¿no? Que se sube una moda, como le dicen a la cuestión del feminismo Y la protección, o las redes de protección Y bueno, en el medio de eso una iniciativa que nos pareció importantísima Contanos cómo podemos aprender sobre esto Bueno, vamos a intentar hoy desmitificar un poquito Y pasar blanco sobre negro con respecto a qué es el taxi rosa O cuáles son los objetivos que busca Pero para eso podemos volver unos pasitos hacia atrás La verdad que a las mujeres Nosotras, las mujeres No podemos apropiarnos y vivir la ciudad De la misma forma que los varones ¿Sí? Esa es una realidad Que es una realidad concreta No estamos inventando nada Cuando planteamos de las sensaciones o las situaciones de inseguridad Que vivimos las mujeres al momento de transitar Y querer apropiarnos de la ciudad Por eso también se habla muchas veces De una ciudad con perspectiva de género De cómo construir una ciudad segura Y para eso se habla de la necesidad de que la ciudad esté iluminada De que los espacios públicos estén acordes Con la seguridad pertinente Con las cámaras Como para que las mujeres sintamos un poquito más de seguridad O sensación de seguridad al momento de transitar Esa es una realidad Que atravesamos Y en distintas encuestas que se han hecho El tema de la sensación esa de inseguridad y del miedo Es una realidad Y después cuando uno va y charla con una amiga Con un amigo Con la mamá Con la tía Con la prima Con la vecina Realmente una mujer Cada vez que sale a la noche Está avisando permanentemente Dónde está A dónde va Con quién va Si se sube a un taxi Está también Bueno, me subo a tal taxi Y tal móvil Siempre una mujer tiene que estar avisando O informando De dónde está Como para sentirse segura Y que quien la espera a destino Pueda esperarla con tranquilidad Eso existe Sucede Y sucede antes de que hablemos de Taxi Rosa Como primera cuestión A partir de una demanda Que es de un grupo de mujeres Mujeres taxistas Ninguna Casi ninguna de ellas Tiene licencia de taxi Es que surge esta idea Del Taxi Rosa Que no es Nueva Es una idea Que se ha puesto en marcha En otras ciudades del país Y en otras ciudades También de América Latina En primer lugar Taxi Rosa Y te lo cuentan Y por ahí sería interesante Que en algún momento Hablen con Con estas mujeres Surge como una necesidad De estas mujeres taxistas De generar un tipo de movilidad Que a ellas les dé seguridad Como trabajadoras Porque muchas han sufrido Distintas situaciones De inseguridad Entonces entendían Que esta propuesta Del Taxi Rosa Es de taxis Conducidos por mujeres Para mujeres Era una forma También de resguardo Y de cuidado De este grupo de mujeres Que se empezaban a organizar A poner sus problemáticas En común Y a ver Cómo podían encontrar Una forma de trabajar Que les fuera más Más segura Más amigable Más confortable Cuando ellas proponen Este sistema Surge una demanda Importante De la comunidad Para Con este tipo De modalidad De Taxi Rosa Por lo que había explicado Antes Por las sensaciones De inseguridad Y por las situaciones De inseguridad ¿Esa demanda surge En estas ciudades Piloto O estamos hablando Ya de Neuquén? Estamos hablando De Neuquén Cuando las mujeres Empiezan en las redes sociales Estas mujeres de Taxi Rosa Empiezan en las redes sociales A promover Y a publicitar Este servicio Tienen una demanda Explosiva Una demanda Que no alcanzaban A dar abasto Por la cantidad De llamadas Y de pedidos De viaje Que tenían Ellas presentan En el Consejo Deliberante Ya debe de hacer Hace más de un mes Una solicitud Una nota A todos los bloques políticos Solicitando Bueno Presentándose Contando Cuál era el objetivo Del servicio Que ellas estaban Promoviendo Y solicitando Algunas cuestiones Muy concretas Esas cuestiones Muy concretas Eran Una parada De Taxi Céntrica La posibilidad De reconocer De poder Identificar Sus autos Para que Cualquier mujer Que esté en la calle Quiere tomar Los taxis Que se llaman Palomita Lo identifique Fácilmente Y lo pueda Y lo pueda Parar Y además De eso Bueno Obviamente Una base operativa Que tiene otro tipo De condicionantes Administrativos Y de trámites Que tienen que cumplir Con la municipalidad La base operativa Requiere de tener Una licencia comercial Obviamente Y algunas cuestiones Más vinculadas Al reconocimiento Del servicio A partir de esa solicitud Concreta Que presentaron Mediante nota Distintos bloques políticos Tomamos La demanda Y presentamos Distintas Iniciativas Legislativas Para acompañar Esta solicitud Y la verdad Que nosotros Desde el bloque Del frente de todos Tomamos la iniciativa Tomamos la solicitud Porque venimos Trabajando Fuertemente En la idea De pensar Una ciudad Con perspectiva De género Pensar Una ciudad Con perspectiva De género Implica En primer lugar Reconocer Las desigualdades Estructurales Que tienen Para un varón Es impensado Algo de todo Lo que les estaba Diciendo Con respecto A la sensación De inseguridad No la perciben En el cuerpo No la sienten Pueden que la sientan Cuando tienen Una hija Una hermana Una sobrina Una madre Pero no No la sienten No nos atraviesa El cuerpo Como nos atraviesa A nosotros Esa Esa situación Por eso Nosotros creemos Profundamente Que desde el Estado Se tiene que trabajar Para empezar A revertir Estas brechas Que existen Entre varones Y mujeres Y para generar Iniciativa Y política pública Que trabaje En pos De reducir Las desigualdades Estructurales Existentes Este es Un paso más Digamos No viene a resolver El problema De fondo Pero es un paso más En el que nosotros Entendíamos Que se aboca Específicamente A la ciudad Y es importante Considerar Si hay esa demanda Significa que Entonces con los taxis Había Había Mucha insatisfacción O sea Si aparece un servicio Diferenciado Trato de armar Un rompecabezas Y te dice Mira Nosotros trabajamos así Y de repente Este servicio explota De llamados De contactos Es que con el otro servicio No había mucha tranquilidad Y el otro servicio Hablo del clásico ¿No? Claro Con esto hay que tener cuidado Con como uno lo plantea Porque este servicio No va en contra De los taxistas Ni del servicio de taxi Que se viene brindando Este ¿Pueden convivir los dos Tranquilamente? Totalmente Totalmente Porque no va en contra Y de hecho Es Dar la posibilidad A las mujeres De viajar Sintiéndose más tranquilas Y más seguras Estaría bueno Que en algún momento Escuchen a las taxistas Y los testimonios De las taxistas De las distintas situaciones O de los distintos comentarios Que reciben arriba del auto De otras mujeres Gracias De mi hijo Para vivir Que te muen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como otra cuestión, ¿no? Porque dicen, dejan sin trabajar No es así Bajo ningún punto de vista es así Porque es tener la opción Es tener la posibilidad Como mujer Como persona adulta mayor Como niña, como adolescente De poder tomar un taxi rosa No le quita la posibilidad absolutamente a nadie de trabajar Si estamos hablando que en realidad O si lo que se plantea que esto en realidad viene a quitar trabajo Quiere decir que hay un reconocimiento De que hay algo en el servicio que hoy está Que no está funcionando bien O que no funciona del todo bien Nosotros no planteamos Que esto tiene que ser como algo Que venga a cubrir O a suplantar al servicio de taxi Sino que es una alternativa Disponible en la ciudad de Neuquén Y es en función de eso Que trabajamos en distintas iniciativas Hubieron distintas iniciativas De distintos espacios Pero el resto de los bloques no lo tomó entonces Hubieron otros bloques que lo tomaron Como por ejemplo Libres del Sur Que hizo sus presentaciones y sus propuestas Hoy existen ordenanzas Existen normas que regulan El servicio de taxi de remis en la ciudad de Neuquén Seguramente va a haber que hacer en algún momento Una revisión a esas ordenanzas Pero entendemos que esa revisión a esas ordenanzas Hay que hacerlas en un marco más amplio Que es el que se está llevando adelante De un estudio de movilidad De toda la ciudad de Neuquén Porque no sé si la vecina El vecino sabe que No puede haber indiscriminadamente Licencias de taxi Que la cantidad de licencias de taxi Que otorga la municipalidad Están vinculadas a la cantidad de población Que tiene la ciudad Entonces hay un estudio Que hay que actualizar Hay que llevar adelante Para ver cuál es la demanda real Y la cantidad de población Que hoy demanda el servicio En la ciudad de Neuquén Y la cantidad de licencias de taxi Eso no se hizo todavía Eso está en proceso de elaboración Y está en proceso de elaboración Porque el año que viene Vence el contrato de concesión Del sistema público de transporte Y en ese marco Se encomendó un estudio A la Universidad de Comagüe A la Universidad de La Plata Para tener un análisis De la movilidad urbana De la ciudad de Neuquén Por eso nuestra propuesta La del frente de todos No fue por modificar La norma existente Porque entendemos Que es importante Tener ese estudio Para pensar Una modificación Si se quiere O una revisión integral Del sistema de movilidad Y las normas En la ciudad de Neuquén Lo que nosotros Como espacio político Tomamos y propusimos Al Consejo de Liberante Es trabajar En la identificación Y generación De una parada exclusiva De taxi rosa Una parada céntrica De taxi Que es potestad Del Consejo de Liberante Poder establecerla Para que las mujeres Tengan identificado Ese lugar Para ir a tomar Un vehículo Para ir a tomarse Un coche También la identificación De los autos Como te decía Al principio Es importante La identificación De los autos Para que Los taxis Que funcionan Como palomitas Les llaman Estén identificados Estén identificados Por ejemplo Las licencias Extraordinarias Cosas que nosotros No hicimos Y que Como te explicaba Antes Entendíamos Que era necesario Hacer una revisión Integral De las normas A partir del estudio Y eso es lo que generó El mayor conflicto Ese proyecto Hoy no está en discusión Adentro del Consejo de Liberante Se dejó de lado Y estamos avanzando Con otros bloques En estos tres puntos Que te decía La parada El reconocimiento Del servicio Y la identificación De los autos Lo que pasa Es que Lo que Ha surgido Es Un fuerte Rechazo Con argumentaciones Falsas Como vos decías Al principio Esto que va a dejar Sin trabajo Con un montón de gente Eso es mentira Y Y pone a la luz La estructura machista Que tiene nuestra ciudad Y que tiene nuestra sociedad Porque En realidad Este servicio No viene en contra de nadie Viene a Darle a las mujeres La posibilidad O sea que Las chicas Que están inaugurando Se están comiendo Alguna jite Muchas de esas chicas Hoy quedaron sin trabajo Los dueños De la licencia de taxi Las dejaron sin trabajo Por promover El taxi rosa Hay un efecto De disciplinamiento Por parte De los taxistas Cosa que Es denunciable Es grave Además de De situaciones Que viven a diario En la calle Desde que Les tiran autos encima Desde que Las ningunean De agravios De insultos La verdad La reacción Ha sido una reacción Que muestra A las claras Que lo que no se quiere Bajo ningún punto de vista Es modificar El estatus quo Que Que hay una situación De privilegio Que no Que no En la que aún No están dispuestos A ceder No su privilegio Sino a generar Las condiciones Para Para que las mujeres Puedan trabajar En otras condiciones En mayores condiciones De seguridad Y de tranquilidad Porque En realidad El Taxi Rosa No es un servicio Exclusivo Para las 24 mujeres Que lo proponen En realidad Lo que nosotros Estamos promoviendo Es que El Taxi Rosa Exista como un servicio Y cualquier base Cualquier parada de taxi Pueda tener la oferta El Taxi Rosa No es que El Taxi Rosa Es solo para las 24 mujeres Que nos vinieron a ver El Taxi Rosa Es un servicio Que se reconoce Para la ciudad Y en ese sentido Las distintas bases Que hay en la ciudad De Neuquén Las distintas flotas De taxis Podrían contemplar La posibilidad Del Taxi Rosa Lo contemplan De hecho Y la resistencia Digamos siendo Abogado del diablo ¿Cuál es? Ellos Porque obviamente No Tenés un costo Si vos decís Estoy en contra De un servicio Para la mujer Entonces Argumentás de otra manera Esto de que Dejas sin trabajo Que ya Lo desmitificaste Pero el otro El otro punto ¿Cuál sería? ¿Por qué se oponen? Hay dos puntos más Hay uno que es entendible Que es el tema de Hubo un proyecto En el consejo Que lo que pidiera 50 licencias Por excepción Eso sí Entiendo Que genere molestia Genere ruido Porque hay un montón De gente aspirante Que está hace años Esperando O aspirando A una licencia De taxi Y este sistema Vendría Si saldría De su ordenanza Iría por encima De un montón De varones Y mujeres Que están Aspirando A tener una licencia De taxi Eso Es discutible Me parece Que hay que revisarlo Aparte sale un montón De guita ¿No? Sale muchísima plata Sale muchísima plata Una licencia No ha habido Situaciones Demasiado felices En los últimos años Con respecto A la entrega De las licencias Es una revisión Que el Estado Municipal Se debe hacia adentro Y le debe A la comunidad En transparentar El tema De la entrega De las licencias Y cómo está La situación De las licencias Hoy Eso por un lado Hay información Se está trabajando Al respecto Pero bueno Me parece Que es importante Seguir trabajando Eso es lo que Puede haber generado El rechazo Más fuerte Y después Se aducen Cuestiones de discriminación A ver Si yo estoy Describiendo Una situación Concreta De la realidad No es que estoy Hablando A partir De un prejuicio Si yo estoy diciendo Que hay mujeres Que denuncian Situaciones Que han sufrido Arriba un taxi O que estoy diciendo Que hay mujeres Que tienen miedo Cuando se suben A un taxi Sobre todo A la noche Cuando tienen que hacer Distancias largas ¿Estoy discriminando Por decir eso? Eso Una mujer Que siente Que tiene miedo O que ha sufrido Alguna situación Una mujer Que se sube Y está con el teléfono Porque no se siente Está discriminando Si describe Esa situación Ana Y cuando vos Eso se lo decís ¿Qué te dice? Que no pasa eso No hubieron Muchísimas instancias De diálogo Es como Terminó siendo Un poquito Un diálogo De sordos Porque hay como Un posicionamiento Y una fijación Con respecto A una postura Que nosotros Venimos a pasar Por encima De la normativa Y que venimos En contra De la fuente De trabajo De los taxistas Y eso no es verdad Entonces Nos falta Encontrar Interlocutores Con los cuales Tener Canales De diálogo Razonables Y que puedan Podamos Consensuar Alternativas O propuestas Que den respuesta A una necesidad Y una demanda Concreta Que hay Que es lo de Taxi Rosa Y que también Dejen conformes Muchas veces Es difícil Dejar conforme A todo el mundo Y más Cuando uno Tiene que dirimir Entre distintos intereses Pero yo creo Que son Cosas que se pueden Ir complementando Y que son Factibles De consensuar Y de mediar Para tener un servicio Que sea Apto De calidad Hoy Hoy el servicio Taxi Rosa Me decía Entonces Las chicas Muchas se quedaron Sin trabajo Algunas se han quedado Sin trabajo La demanda Sigue siendo Importante En la ciudad Los taxistas Que descubren Que está ese taxi Me decía Hay una situación Claro Muchas alquilan el taxi O son peonas de taxi Entonces Les retiran El auto Eso ha sucedido Y hay otras Que lo han logrado Negociar Y hay otros Que tienen Las respaldan Y pueden seguir Trabajando Lo que pasa Que también Hay presiones Hay situaciones Hay situaciones De extorsión De 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 que muchos taxistas Se tienen que parar En contra del servicio Y desde el estado municipal Creo que hay una decisión De De dejar hacer De 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 no involucrarse De dejarse llevar Por esas presiones Y Y no Y no conceder Porque conceder Implicaría Enfrentarse A esas situaciones De presión Donde han mostrado Su fuerza En la calle Estas organizaciones Y Creo que lo han mostrado Pero sin Sin argumentos sólidos Sin Sin Un análisis Real De las normativas Que están Los proyectos Que efectivamente Se están discutiendo Adentro del consejo Deliberante La piedra basal Vos la situas En el En el machismo ¿No? Yo te puedo tirar También una idea De que Muchos de los propietarios O las asociaciones Terminan después Como un ariete Del poder Más Este Tradicional En Neuquén Porque muchos Incluso después Han sido candidatos Gente que Por eso Me parece que también Ahí Hay como una historia De Que es un negocio Muy grande Y Efectivamente Está como concentrado En 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 una mesa Muy chica ¿No? Sí Por eso Te decía Que nos debemos Como comunidad Como sociedad Y la ciudad Lo debe Un proceso De Llevar Mayor transparencia En todo esto Hay convivencia Ahí Entre Una sociedad Patriarcal Y Un 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 servicio Que tiene Su Cuestión Más Cultural Si se quiere Y Un poder Político Que también Es parte De esa mesa Eso Eso es una Realidad Y Como vos Decís Con Con referencias Con referencias Más explícitas Me hace acordar Una página de twitter Una cuenta que dice Faltan mujeres En la foto Entonces te va mostrando Distintas fotos históricas Que no Acá me parece también Que no hay No hay una sola decisión En la que se incorpore Una mirada Este Femenina De género ¿No? Sí No, no, no Es A ver A las mujeres Nos viene Y al movimiento feminista Que no es una moda Esto que por ahí decías Al principio Que se dice Que como que el movimiento feminista Es una moda A ver No es una moda El movimiento feminista Vino para quedarse Existe hace muchísimos años En los últimos años Hemos tenido Mayor Capacidad De De incidencia ì Trabajando ¡Suscríbete al canal! 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 Para después, porque cuando no te quieren sacar una norma O no quieren acompañar una norma Siempre te dicen que lo que te falta es información estadística Que lo que te faltan son datos Esa es la excusa permanente que hay cuando no hay voluntad Entonces, si vos no tenés datos concretos Y muchas veces esos datos los tiene que dar la misma municipalidad Bueno, con ese argumento le quitan rigurosidad Le intentan quitar rigurosidad al proyecto y no sale la norma Bueno, esperaremos a que esté el estudio Como que es un capricho y una moda, ¿no? Como decían en los comentarios Exactamente Quería, no sé si te queda algo más Tenía la reflexión hace, en plena pandemia Estábamos en la vacunación Y nos habían, hicimos incluso un programa con eso En Neuquén estaba segunda en el ranking de suicidio Estamos hablando, ¿no? Cuando estaba la vacunación en Rucaché muy fuerte Sería eso, mayo, junio Y la ciudad, ¿no? Sí Bueno, también con todo el rebote de lo que pasaba fuera de la capital Pero Neuquén en general era, no sé, tremendo Pero es un ranking desastroso, un ranking del horror Y estaba segunda Y los datos eran completamente Son los datos Mira, el 25 de noviembre en el marco del día contra la violencia Para la eliminación de la violencia contra las mujeres Ahí siempre para esas fechas tenemos estadísticas actualizadas Neuquén está hoy en el cuarto lugar De femicidios En el ranking de femicidios Después de tres provincias del norte de nuestro país Viene Neuquén Con unos niveles altísimos de femicidios Tuvimos cuatro en este año Bueno, antes de ayer tuvimos un intento de femicidio también En centenario Y bueno, no hay políticas que evidentemente estén alcanzando No hay trabajo que alcance Ahora se designa un ministerio de las mujeres en la provincia de Neuquén Esperemos que ese nuevo rango Implique también tenga alguna Que tenga plata para trabajar Exactamente Cuando hablas con las trabajadoras Dice el tema que no hay un mango para Ni taxi, no se pueden ni mover Bueno, ahí me recordaste una cosa del taxi rosa Que hablamos mucho con estas mujeres Ellas muchas veces recurren Y son parte de La huida de alguna mujer en situación de violencia Las mujeres cuando sufren situación de violencia Se tienen que huir Muchas veces Muchas han caído en esta En realidad las mujeres en taxi rosa Llaman al toque Venimos Entonces también termina siendo En ese sentido Un espacio de contención importante Hay muchas familias que buscan el taxi rosa Para cuando las criaturas o las mujeres Tienen que ir a hacer, por ejemplo, denuncias O a declarar a la justicia Cuando tienen que ir a hacer una denuncia Es decir, si uno trabajara Y no se quedara simplemente en la idea del taxi Quien lo maneja Quien tiene el poder en la ciudad Y pensara el servicio del taxi rosa Como un servicio que además puede acompañar en eso A mujeres en situación de violencia Que piénsense Encerradas solas en un auto con un varón Lo que le implica a esta mujer Esa sensación Nosotras hablábamos con las chicas también De ellas por ahí tener capacitaciones específicas Para ser un recursero En el caso de darle ese servicio Bueno, a ver O encontrar a una mujer en una situación crítica Decirle, bueno, mirá Podemos llamar a este número Podemos ir a tal lugar Nos parece que Si uno lo piensa con complejidad Y lo piensa realmente como una política pública Y lo piensa realmente como un servicio Bueno, el taxi rosa podría contribuir En las situaciones de reducción de la violencia Mismo, estas compañeras nos contaban Que se reunieron con la subsecretaria de Mujeres De la provincia de Nauquén En donde ve la necesidad de articular con el taxi rosa Para poder intervenir en todo lo que es situaciones De trata de mujeres Es una herramienta potente A eso es a lo que me refiero En una sociedad machista En una sociedad como la Neuquina En donde somos Estamos en lo primero lugar En el ranking de femicidios Donde la violencia de género Es moneda corriente Donde había hasta hace unos días Más de 9.000 denuncias Por violencia de género En la ciudad de Nauquén Y la verdad 9.000 Sí, la verdad que estamos en una situación crítica En donde Tengo la sensación de que por ahí la subsecretaria O la secretaria O quien las haya recibido Estaría muy de acuerdo Pero no tiene posición para decidir Mirá eso, ¿no? Que es como una estructura No hay mujer en la foto Digamos Dale, dale, me reinteresa Yo lo propongo Y se muere ahí Sí, o hay mujeres en la foto Que no deciden Que no deciden O que deciden En pos de determinados Digamos No por ser mujer Necesariamente La mujer va a entender O va a ser parte O va a ir por la lucha feminista O los derechos de las mujeres O el reconocimiento de las desigualdades Eso lo hemos comprobado Pero bueno Entre el poder que ejercen con presión Algunos actores y demás Bueno Se rinden Ante esa imposición Y dejamos Como sigue sucediendo A las mujeres Descubiertas ahí En la vulnerabilidad En la inseguridad En la imposibilidad De poder pensar alternativas Con esto no decimos Que las mujeres Somos buenísimas No, lo que estamos Es trabajando Por reconocer Que hay una realidad concreta Que nos matan Que nos violentan Que somos en muchos casos Cabeza de hogar En hogares monoparentales Que ganamos menos Que los varones Que los índices de desocupación Nos afectan de manera directa Que las posibilidades De estudiar Muchas veces Son más difíciles Para las mujeres Que nos hacemos cargo De las tareas de cuidado Y que todo eso Conlleva una desigualdad estructural En la que el Estado Tiene que tomar Un rol activo Para empezar a trabajar En reducir esas brechas Sí, hay una decisión De no hacerlo Pareciera, ¿no? Porque Digo Con esto No te robamos más tiempo Pero quería reflexionar Sobre la cantidad De De Mamás Que están ahí En los comedores En los merenderos Son O sea Todas mujeres Y vos sabés que Por lo menos En esta provincia No está yo Por esa La voz Que hicieron Desde el minuto cero De la pandemia Ante la pandemia Y lo siguen haciendo ahora Están las filas De las familias Con el El tapercito Esperando ahí la vianda A ver que sale Que no sale Bueno, todo eso Lo hacen mujeres Todo lo hacen mujeres Las que Le pusieron el hombro A esta pandemia Fueron las mujeres Cuando vos vas A los barrios A las que ves Organizando Trabajando Conteniendo Dando hasta lo que no tienen A otros Es a las mujeres Las mujeres Las madres Cabeza de familia No madres Los persinistas Todas le ponen Le pusieron el cuerpo A la pandemia Le ponen el cuerpo Con solididad Al vecino La vecina Que la está pasando mal Sí, bueno Te hago una foto En los cortes De salud Cuando estaban reclamando Algo tan justo Como era cobrar Dignamente Todas mujeres También En los cortes Había varones Obviamente Pero Psicólogas Trabajadoras sociales Enfermeras Profesionales De la salud Las mujeres Le ponemos el cuerpo Le ponemos el cuerpo Con entrega A muchas situaciones De injusticia A muchas situaciones Y bueno Y ese rol No es reconocido En muchas oportunidades Por eso nosotros Hablamos de violencia política De violencia institucional De violencia Porque bueno Y también aspiramos a Y luchamos por Construir mayores lugares De representación Para las mujeres La lucha es larga El camino es largo Las desigualdades Son profundas No son solo Económicas Son ambientes Son culturales Son sociales Son patrimoniales Pero en este proceso No vamos a bajar los brazos Y cada una Desde el lugar Que le toca Le toca ocupar Muchas compañeras Conduciendo movimientos sociales En el territorio Otras compañeras Trabajando En los barrios Otras compañeras En mi caso Como concejal Otras compañeras Trabajando Como asesoras En el consejo Otras compañeras De los distintos Desde las escuelas Desde los hospitales Desde las salitas De salud Le vamos dando batalla A esta situación A esta realidad Para poder transformarla Bueno El tema se instaló Entonces El tema está instalado Un ámbito más De batalla Va a ser ahora De batalla Y la movilidad Claro Es desfavorable Por ahora El terreno En términos políticos Es desfavorable Pero nosotros No le vamos a quitar El cuerpo Las vamos a seguir Acompañando A nuestras compañeras Y vamos a ir buscando Las alternativas Lo que vamos a hacer Siempre es abrir puertas Nunca cerrarnos puertas Entre nosotras Así que La idea es Seguir pensando Alternativas Para Para que este servicio Sea una realidad En la ciudad de Nauquén Buenísimo Gracias Ana Ah por favor Bueno Nosotros vamos a Cerrar Nos queda Esa reflexión Respecto a Lo que ha sido El escenario Pandémico Post pandémico De todas maneras Esto no se ha terminado Hay que seguir Cuidándose Y vacunándose Pero Esta reflexión Del desconocimiento Que hay Permanente Del trabajo De las organizaciones Sociales Frente A La desaparición De lo que podría ser Un estado De bienestar Albañil Las taxistas Compañeros En los merenderos En los comedores Una eterna reflexión Hasta la semana que viene Acá por nuestro canal Con más cartas Descansa 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 Esto era una excusa Gracias por ver el video Gracias.